Bueno amigos del sello, aquí estamos con otros sellos de Rey Juan Carlos de España. Como veréis, son de 10 pesetas. Parece ser que este es del 77, de 1977, y este es del 84-85. Ya veis, parecen iguales, pero, por ejemplo, este es más claro. Este otro parece también del 77. Cambia el fondo, este fondo tiene un color diferente a este, este es más oscuro. Bueno, pues no sé, la verdad es que no lo sé. Sé que uno es del 77, debe ser este del 77, este no lo sé, y este supongo que será del 84. Bueno, ahí os lo voy a dejar, que disfrutéis de ellos. Si es el Rey Juan Carlos, este parece que no tiene, sí tiene matas a ellos, y está aquí. Parece que tiene matas a ellos. Y bueno, ahí vos lo voy a dejar del 77, del 84. Venga amigos, vamos a por más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!